Cruzamos el Atlántico para visitar la capital española, Madrid. Y nos encantó. Acompáñanos en esta aventura. Ya estamos en el avión para irnos a Madrid. ¿Emocionado Iván? Madrid, yeah. Sí, muy emocionado porque yo estuve viendo muchas series como Netflix, como Las Chicas de Cable, como Élite y pues siempre veía los hoteles de Madrid y por eso estoy súper enamorado de ir a este viaje. Nunca hemos ido a Madrid, va a ser la primera vez y creo que nos va a gustar muchísimo y este viaje lo hemos planeado hace 11 meses porque Iván lo compró hace 11 meses cuando estaba más barato. ¿Todo salió cuánto? ¿1,500? 1,680. 1,680. 1,680 con 30 centavos. Y incluye los vuelos y de vuelta para los doces de Dallas y el hotel 6 noches, 5 noches. 5 noches. 5 noches de hotel. Desayuno incluido. Desayuno incluido, así que un buen precio, ¿sí o no? La verdad, cuando se quiere, se puede. Sí, se pudo. Vamos a ver qué tal nos va. En 7 horas llegamos a Madrid. Hola amigos, ya estamos en Madrid, acabamos de llegar. ¿Qué tal el vuelo Iván? Cansado, pero bien. Sí, cansado. Su niño estuvo llorando todo el vuelo, no nos dejó dormir. Pero aquí estamos, vamos a avanzar este día para aclimatarnos, para descansar, porque estamos cansados, ¿no? La verdad. Ahorita estamos viendo cómo irnos en el metro hasta el hotel, así que en un ratito nos vemos en el metro. Compramos un pase, una tarjeta que te da 14 viajes, incluyendo el regreso al aeropuerto. No, 10 viajes, perdón. Costó 14 euros por 10 viajes y te incluye un regreso al aeropuerto, así que está bien. Solo tienes que administrarte bien con los 10 viajes. ¿Qué es el metro de Madrid? Bien, bonito. Nos llevamos directamente al metro desde el aeropuerto. Ya hemos llegado a la plaza de España, estamos destrozados, pero vivos aún. Bien, yo hice pudo, hice pudo. Y estamos aquí en la plaza de España y en el hotel que nos vamos a quedar, ese de ahí, el Río. Buscando, buscando. ¿Por qué querías quedarte aquí? Por Valeria, Netflix, soy un chico de televisión que se deja mucho guiar por la televisión. Ya estamos en la habitación, no tan grande, pero justo con lo necesario, incluso el escritorio para trabajar. Ya descansamos, ya nos recuperamos del jet lag, bueno, más o menos, ¿no, Iván? Sí, ya estamos comprensitos. Aquí, ¿dónde está el hotel? Está enfrente de la plaza España y justo está la puesta de sol. Hay un mirador arriba en el último piso donde vamos a subir. Mira, ahí se ve el mirador. Como en la serie, ¿cuál serie? Valeria, Élite. ¿Ahí también está? Sí, ahí cuando Ana Paula dio su discurso. Yo estoy hasta la madre. Todos quieren tomarse la foto precisamente porque es la puesta de sol. ¿Qué tal, Iván? ¿Te imaginabas tanta gente? No, no me imaginé tanta gente. Fíjense, la entrada cuesta 5 euros antes de las 5 de la tarde y después de las 5 de la tarde a la puesta de sol cuando parece que hay más gente, ¿no? 10 euros. 10 euros. Sí, fines de semana, 10 euros. Debe estar hasta la madre. Y nos falta poquito. ¿Listo? ¿Tú dimes cuántas? Tiene que ser rápido porque la gente hace fila. Sí, mira, un montón. Así, como unas 100 fotos porque a él le gustan un montón. ¿Y a ti? Nada más 5. Ay, qué ****. También hay otro mirador que no hay tanta gente. Oh, no, sí, fila. Y ya bajamos, estamos justo en la Gran Vía, una avenida muy importante. Aquí está la Plaza España, la vamos a explorar mejor mañana, pero ahora nos vamos a ir caminando toda la plaza, la Gran Vía, hasta llegar al, ¿cómo se llama? El Camino del Prado, creo que se llama la calle donde está el Museo del Prado porque me han dicho que de 6 a 8 de la noche la entrada es gratis. Y pues, ¿quién no quiere entrar gratis, no? Iván. Gratis, gratis, ahorrar. Gran Vía está llenísima de gente, ¿no, Iván? Nunca he visto tanta gente, hace muchos años ya. ¿En serio? No, ni en México sí, ni. Claro, para el desfile del Día de los Muertos. Sí, pero un ratito, pero ahorita, ayer y hoy. Me encanta las ciudades urbanas así como Madrid. Estamos en una importante intersección con la Gran Vía que es el Camino del Prado y aquí se encuentra la Cibeles con el edificio de Correa, que es uno de los más impresionantes de Madrid. Lindo, ¿no? Hermoso el edificio, la verdad. Esta calle nos va a llevar hasta el Museo del Prado, así que vamos a seguir caminando, ojalá que podamos entrar. Ya llegamos al Museo del Prado, vamos a ver cómo es el ingreso gratuito. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Gratis? Sí. Básicamente, llegas a la taquilla y pides los boletos y te los dan. Es gratis, no te pidieron ni nada, ¿no? No. ¿Cuántas personas? Dos. Dos tickets. Vamos a ingresar, pero no se permiten fotos ni videos, así que vamos a hacer un recorrido y al salir contarles. Aquí se pueden ver obras importantes como de Murillo, El Greco, Velázquez, Las Meninas de Velázquez, que es una pintura muy importante y muy significativa de España. ¿Qué esperas ver aquí, Iván? Pues a ver cómo nos va, mucha cultura. Una buena experiencia. No son suficientes las dos horas, pero creo, como es gratis, que si eres una persona que no le gusta tanto los museos, puedes pasarlo en dos horas rápido para ver lo más significativo, lo más importante. Igual no va a dar el tiempo, pero es un lugar que vale la pena, ¿sí o no, Iván? La verdad, sí, y yo lo transcurrí en una hora. Dije que no, en diez minutos, porque el resto del tiempo estabas en WhatsApp. No, en una hora, porque está bien largo. Son tres pisos y son 70, casi 60. Solo recorrimos dos pisos. No, yo recorrí los tres. Ah, ¿sí? Ah, en tu celular. No, mierda. Ay, Iván. De verdad, son 80, a 500 salas. Y aquí la estatua de Velázquez, uno de los pintores más importantes de España. Para cenar, hemos venido al Museo del Jamón. Me han recomendado este lugar para comer los embutidos fríos, como el jamón serrano clásico de aquí de España y los quesos. A ver qué tal, hemos pedido una sangría para empezar. ¿Te gusta la sangría, no, Iván? Me encanta. Y los embutidos fríos, así como el jamón serrano y el queso. Vamos a ver qué tal, pues. Tipo las tapas. Vamos a ver, vamos a ver. Pero aquí todo es frío, no lo calienta. Les dije, no tiene así calientitas y me dijo que no la señora. Llegó la sangría. A ver, sirve, Iván. Puro hielo, parece. Oye, muy rica. A mí sí me encanta la sangría. Ah, súper dulce, pero está rica, eh. Llegó la fuente. Costó cuánto? 16 euros, ¿no? Y viene con jamón serrano, lomo, o sea, res. Y puerco, chorizo. Y el queso, ¿cómo dijo? Semi-cocido. Algo así, ¿no? Bueno, pongan en los comentarios si saben qué es, porque ya me olvidé los nombres. Sí, la verdad. Tenemos que preparar el sanguchito. Voy a poner el jamón serrano clásico. Quesito. Vamos a probar. Una mordidita. Mmm. Está rico. Pero honestamente, para mí le falta como algo mayonesa, mantequilla, algo. Una cena, algo diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. Sí, la verdad. Sí, pues por eso diferente. Sí, es que de verdad no estamos acostumbrados a comer embutidos con queso y pan durito. Pero como que le falta algo, le falta como una salsa, ¿no? Mayonesa, algo así. Perdónenme si a la mayoría de ustedes les gusta, les encanta el jamón serrano y los embutidos españoles. Pero le voy a dar otra oportunidad en el mercado mañana. Sí, pero la sangría estuvo deliciosa. La sangría es genial. 100 puntos, 100 puntos. Hola, otro día en Madrid. Pero les tenemos que confesar algo que nos ha pegado el jet lag. Hemos estado muertos, ¿no? Hasta casi nos perdemos el desayuno. El desayuno terminaba a las 10 y media. Nos hemos levantado a las 10 y hemos llegado a las justas para comer el desayuno. Y luego nos hemos regresado a dormir porque estábamos cansados. Y ya son casi las 3 de la tarde y recién estamos saliendo. Vamos a tratar de ir a varios lugares importantes. Estamos primero en la Plaza España, donde se encuentra el hotel donde nos estamos quedando. Y esta es una de las plazas principales de aquí, de Madrid. La Plaza España tiene un monumento en medio que está dedicado a Cervantes. Uno de los artistas, bueno, escritores más famosos de España. Y por supuesto por el Don Quijote de la Mancha que tiene a quién. A Don Quijote y a Don... Sancho Panza, sí, tú lo has leído. Don Quijote y Sancho Panza. Sancho Panza. Sancho Panza, ahí está. Ahí están los estatos para tomarse la foto. Y además tiene un montón de hoteles alrededor. Tienen todos rooftops y pues aquí está el hotel donde nos estamos quedando atrás. El río. Miren, ahí está la Plaza España. Y aquí está el Palacio Real. No sé si se puede ver con el solazo. Pero tiene un jardín que se puede entrar. A ver, vamos. Bueno, no es el oficial donde caminan los reyes, pero bueno, por si acaso los reyes tampoco viven aquí. Es la residencia oficial de los reyes, también del jefe de estado. Pero aquí solo vienen a hacer ceremonias protocolares, cosas importantes. Hay como laberintos, así como en las películas de antaño. Miren. Muy, muy, muy bonito. Este es el palacio más grande del occidente de Europa. Por eso le llaman también el Palacio de Occidente. Se puede entrar, pero nosotros no vamos a ingresar. No me acuerdo el costo, pero está muy lindo. ¿Qué te parece a ti, Iván? Muy verde. Perfecto para una sesión fotográfica. El Palacio Estuviera en México estaría lleno de quinceañeras con sus vestidos andando por aquí con sus fotógrafos. Ahora hemos venido a la parte de enfrente. Me parece la entrada principal. Está enrejado. Solo pueden entrar los que paguen el acceso al museo. Por eso no hay tanta gente adentro. Pero aquí hay una plaza y aquí está la Catedral de Madil, la Catedral de Almudena. Está cerrada en estos momentos, pero se ve muy bonita, imponente. La catedral estaba cerrada, pero la entrada está por la parte de atrás. Así que vamos a poder entrar. Dentro de la catedral, muy linda. Y aquí se encuentra la imagen de la Virgen de Almudena de 1085. O sea, casi mil años. Y de ahí proviene el nombre de la catedral. Muy linda la catedral. Ahora sí nos ha dado hambre, así que vamos a comer, ¿no, Iván? La verdad. ¿Qué vamos a comer? Paella. Paella. Ah, ok. Vamos a ver, sí. ¿No quieres jamón serrano y así con queso? No, ya paso. Ya comí ayer. Vamos a ver qué hay. Wow, estábamos caminando y vimos esta pastelería. Qué rica se ve, ¿no, Iván? ¿Quieres? Sí, hay que comprar algo. ¿Qué pedimos? Mira eso. ¿Es un tiramizú? No, es como que mil hojas con crema. Estamos pidiendo... ¿Cómo se dijo esto? Los pestiños estamos... Estamos pidiendo los pestiños, que son típicos de Madrid. Luego, ¿qué más dijo esto? Donillas. Donillas, no mames. ¿Y este? Esa rosquilla de Alcalá. Rosquilla de Alcalá y... Teja. La teja de Alcalá. Ya tenemos los postrecitos. Ya dije los nombres porque ya me los olvidé y ya me olvidé los precios de todo, pero todo salió... ¿4 euros con cuánto? 52. Vamos a probar primero esto. Que es como una masa con miel. Está suave. Y a ver la rosquilla. También. Me gusta. Ricos todos. Ahora estamos pasando por la Plaza de la Villa. Y miren, todo está señalizado así. Tienen los nombres en adoquines. Así. Ahí dice Plaza de la Villa. También las calles, por ejemplo. Allá dice Calle Mayor. Y con dibujos. Y por supuesto, el nombre de la Calle Mayor viene porque en esta calle se encuentra la Plaza Mayor de Madrid. Que está aquí. A ver qué tal. Es muy linda la plaza, pero yo como latinoamericano y me imagino que tú también, estoy acostumbrado a que la Plaza Mayor, que es la plaza principal de la ciudad, esté rodeada por estructuras importantes como la catedral, un palacio de gobierno, el palacio municipal, cosas así. Pero aquí hay solo varios edificios, muy bonitos, por cierto. Y hay justamente ahorita una feria de Navidad. ¿Tú qué piensas? La verdad, pero está muy bonita, ¿eh? Está muy bonita, sí, sí, sí. ¿Hay como departamentos o qué son? Departamentos. Sí, pueden ser. O también oficinas de algo. Pero creo que no hay ningún edificio oficial. Mucha vida, la verdad. Alrededor hay muchos restaurantes. Y en medio, la estatua de Miguel de Cervantes Saavedra. El que escribió Don Quijote de la Mancha, muy querido aquí, por supuesto, ¿no? Y en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica también. Pero aquí al lado hay un mercado, el Mercado San Miguel, ¿sí? ¿Dónde vamos a comer? Vamos. Este es el Mercado San Miguel. Todo aquí, por supuesto, jamón ibérico. Hay cortes de carne. Pero queremos probar otra cosa. Hay tapas. Vamos a ver. Queremos paella. Vamos a probar la paella primero. Mira, hay paella de arroz negro. Paella de arroz negro. Paella de mariscos. Paella valenciana, que creo que es con pollo. Y paella de verduras. No te lo has visto. ¿Qué opinas, Iván? Se ve rico. ¿Y el precio? Muy caro. 27 euros. 27. Ayer comimos como con 27. Hubo una jarra de sangría. Más los tamones. Vamos a ver. De repente es una delicia. Así como caído del cielo. A ver, vamos a probar esta mezcla de paellas. De la valenciana. Tan primero. Rico, eh. Y a ver la otra, la de mariscos. Pero muy poquita carne. Nunca había pagado tanto por arroz. 27 euros. Te puedes pedirlo mitad a mitad. Pero manda el precio más caro. Porque la de mariscos cuesta 27. Esa es la valenciana. Rica, ¿no? Ya salimos del mercado San Miguel. ¿Qué te pareció Iván? Rico, pero un poco caro e incómodo. Oye, sí. Muchísima gente que ya ni se puede caminar. Pero lo que yo quiero descubrir es un mercado tradicional español. Donde vayan los locales. Porque se nota que este mercado es más turístico. Más que nada. ¿Sí o no? La verdad, mucha gente. Vamos a probar turrones. A ver si compramos o no. Hay de varios, ¿te ven? ¿Cuál quieres? Igual los tradicionales. Este es el cremoso. El venda con la bechola de golea. El chonote de golea. El venda tradicional y el blanco. Igualmente. Esto. Yo tradicional. Yo también. Yo el tradicional. Ah, ese es el tradicional. Es como mantequilla de maní. Está bueno para regalos, ¿no? Probamos varios turrones y nos gustó el cremoso. ¿No? ¿A ti también? La verdad. El favorito, sí. Para comerlo en Navidad con la familia. Cuéntenme cuál es su turrón favorito. ¡Guau! Cuánta gente en la Plaza del Sol. Esta es una de las plazas o la plaza más importante en Madrid. Aquí se encuentra la estatua del oso y el... ¿Cómo? ¿Madrile? ¿Madrilón? Creo. Bueno, pero está en reconstrucción. Está en reconstrucción. En reparación. Así que no podemos ingresar solo a los alrededores. Y el kilómetro cero de todo España. Que dirige todas las direcciones de España. Cero. Cero. Y el madroño. El árbol madroño que les contaba hace un rato. Y ahí está. Es una estatua donde la gente viene a tomarse fotos. Y además ese símbolo está en el escudo de Madrid. Hace frío, bastante frío en este noviembre aquí en Madrid. Y ahora vamos a ir a comer y tomar algo. Vamos a explorar el barrio Chueca que es conocido por ser el más inclusivo. Especialmente con la comunidad LGBTI y más, etcétera, etcétera. Ya estamos en Chueca y vamos al Tigre Sidra Bar, que he visto que es bueno. Te venden cervezas, sanguillas, cocteles y te dan tapas incluidas con eso. Ya estamos adentro. Mira cómo les dan. ¿Qué pediste, Iván? Una chiquita fresca. Tenemos nuestra comidina con las bebidas. ¿Qué tal, Iván? Rico. Te ve. Vamos a probar la sangría que yo pedí primero. La sangría siempre rica. A ver tú, Iván, tu mojito. ¿Qué tal? Muy rico. Propina, propina. A ver. Este es champiñón, ¿no? Y las papitas con una salsa de no sé qué. Qué rica salsa. Ya estamos saliendo del bar y lo interesante es que las mesas son comunitarias. Entonces te vas a sentar con mucha gente desconocida. Aquí como los amigos colombianos que conocimos. Hola. Que están de visita en Madrid. ¿Qué les ha parecido el bar? Súper. Súper. Hemos venido ya en dos ocasiones. Una como el 4 o 5 de noviembre y en esta ocasión. Y en las dos ha sido espectacular. Y muy barato, ¿no? Muy caro. Súper económico y te permite esto, conocer a otra gente, disfrutar. Chévere, chévere. Saludos, Colombia. Hola. ¿Y a ti qué te pareció, Iván? Muy bien. Barato, barato, baratito. Hoy sí nos levantamos temprano. Primer día que nos levantamos temprano, ¿no? Siete y media. Ayer nos perdimos el desayuno, nos quedamos dormidos hasta las once. Y luego, como perdimos el desayuno, nos quedamos dormidos hasta como la una, dos. No nos acostumbramos al horario aún. Del último día. El último día, entonces. Ahora sí les vamos a mostrar el desayuno. Papés de todo tipo. También hay huevos al gusto. Salchichas, papas. Yo tengo que empezar mi día con café para despertar y mi juguito verde. Le echamos leche lactosada. Y también tienen churros en la forma clásica que aquí lo consumen en España. Que me ha encantado, tío. ¿De verdad? No. Ya he probado los churros así antes en México, con chocolate bien espeso, espeso. No fue mi favorito, pero vamos a ver aquí. Miren, así se unta. No es mi favorito tampoco. ¿Cuál es el desayuno? Muy rico, me encantó. ¿Los churros te encantaron? Los churros, no tanto. Creo que saben más ricos los mexicanos. Son iguales. No, no son iguales. Sí, a mí me... Yo he comido churros así con chocolate bien espeso en México antes. No es mi favorito así, pero... Ahora nos vamos a la Puerta de Alcalá, a visitar la Puerta de Azumar, El Solazo. Hemos decidido bajar en Banco de España porque aquí hay varios edificios y lugares importantes como el Banco de España. Conocido por la Casa de Papel. ¿Quién no la ha visto, no? Yo la vi todas las temporadas. No, yo solo la 1 y la 2. Ya después de la tercera me aburrió ya. No me gusta cuando las series solo quieren extender y extender. Esta es la calle donde empieza la Gran Vía. Y aquí está el edificio metropolitano que es uno de los más icónicos de Madrid. Ese edificio es el que aparecen muchas postales, fotos, pero ahorita está en remodelación. Ahora está en remodelación así que no se puede ver, apreciar bien. Bien se puede ver el edificio de Correos que para mí es el más bonito de Madrid. Ahí lo ven y también ya la vimos de noche, la fuente de Sibeles. Aquí es donde vienen el Real Madrid a celebrar cada vez que tiene un triunfo. Este es el punto para venirse a tomarse con la Sibeles, ¿no? La verdad sí, pero pues necesitan no ver ningún carro y así. Sí, vamos caminando a la puerta de Alcalá. Y siempre, en especial en Europa, traten de llevar sus botellitas donde puedan llenar agua para que ahorren también y salven plástico, para no gastar tanto plástico, que no es bueno. ¿Sí o no? La verdad, bien prácticas que son. ¡Qué lindo! Pero es mentira. Es una gigantografía, está en refacciones. Así que cuando vengan a Madrid probablemente va a estar todo ya listo y deslumbrante para su visita. Por ahora solo queda ver esta gigantografía. Aquí al lado del arco está la entrada al Parque del Retiro, uno de los parques más importantes de Madrid donde vamos a pasear, a ver qué encontramos. Yo estaba bien bonito posando para mi foto y llegó un gringo que está tomando aquí fotos y me dio esto. Las está tomando todos y no cobran, ¿no? Qué raro, ¿no? No cobra, solamente pide su propinita. En Estados Unidos cobrarían 10 dólares por lo menos, ahí está el chico. Para tomándole a todo mundo y ni habla español. Y tenemos nuestras dos fotos, Iván como de paparazzi y yo posando. Iván, tú no puedes vivir sin café, ¿no? No, ya tomé café, solo me lo hago por cambio. ¿Cuántos cafés se tomas al día, Iván? Nada más dos, pero lo hice por el cambio. Muchas cosas interesantes para ver en este parque, el Parque del Retiro. Del Buen Retiro también se le conoce, que según es el parque más importante de Madrid y además un punto turístico muy bueno. Bueno, aquí estamos justo, miren, frente del estanque, donde hay botecitos que están paseando y el monumento, ¿a quién, Iván? Alfonso X. X, sí. Y hay muchas fuentes, patitos. El parque también hay dos palacios importantes. Uno es el Palacio o el Museo de la Reina Sofía, donde hay exhibiciones de arte contemporáneo. Muy interesante, pero lo que se lleva el premio es el Palacio de Cristal. Una edificación completamente abierta, llena de cristales, entonces se puede ver el cielo, los árboles. ¿Qué te pareció el Palacio de Cristal? Sí, me ha encantado. Te ha encantado. La verdad, sí. Tengo... Refacción, porque el estadio también estará abierto. Bueno, igual no planeé, vamos a entrar, queríamos verlo, no más ni bueno. A ver qué tal, sí, nada más de verlo de ahorita. Este es, como saben, un estadio súper icónico porque es el Estadio del Real Madrid. Ahí están los precios para los tours. 15 euros por adultos en internet, 18 en taquilla. Ahí están todos los que van a ver, mira, el estadio. Los tours están funcionando a pesar de que está en plena refacción el estadio. Parece que le están poniendo una cobertura metálica, ¿no? Se ve bonito. Bueno, nosotros no vamos a entrar, ahora vamos a ir a almorzar. Nos vamos a encontrar con mi prima. Este jet lag nos tiene, yo tengo un poco de sueño. ¿Quieres un café? ¿Me quieres un café? No, yo tomé tres cafés. Yo no, así que vamos por uno. A ti te encantan las donuts, Iván. A ver si le cuentas una diferencia. A ver, la napolitana con crema. Salud. Hemos venido a almorzar al restaurante El Caral. Y aquí me voy a encontrar con mi prima, que he estado viendo otros días. Días que no he grabado dos días, la he visto. Y pues vamos a comer comida peruana, que te encanta a ti también, ¿no? Qué rico, qué rico. Ya estoy aquí con mi prima, querida Sarita, que vive en Madrid. Hola. Hola. Sarita me daba clases de niño de matemáticas. ¿Cómo era, Sarita? Bueno, eras un niño muy arricado, muy atento. No, no, no. Es una pequeña broma. No, no. Eras un niño bastante distraído. Pero eso yo me asumo que tú eras muy creativo. O sea, no eres como para que estés ahí, sentadito, prestando atención a algo. No, no, no. Tú lo que quieres es esa cuestión de creatividad. O sea, no podías estar... Nos poníamos a dibujar, me acuerdo. Claro, ya cuando ya yo lo daba por perdido, decía, no, Ede, no puedo comer. Ede, nos poníamos a hacer otras cositas ya. Sí. Y ahora mi prima vida en Madrid. ¿Qué tal la vida en Madrid? Bueno, bien. Bien. Tranquilo. Hay momentos tranquilos, momentos divertidos también. A ver, Madrid es una ciudad que me encanta mucho porque tiene demasiadas cejas. ¿Y dónde vamos a comer? ¿Dónde estamos comiendo? Ah, estamos aquí en el restaurante El Karal. Calle Téllas número uno aquí en el barrio del Pacífico. Y aquí también vamos a mañana. Mi sabrín Arianna. Hola. Que me acaba de decir Edencito. Edencito. Porque tu mamá me dice así. Claro, y yo cojo mucho los diminutinos. De cariño. ¿Otra vez te has pedido? Un rico ceviche. A ver, pruébalo. ¡RICO! Y vamos a probar la lenteja. ¡RICO! Para nuestra última comida y bebida hemos venido a seis montaditos. Un lugar bien conocido aquí en Madrid. Es una cervecería también, pero hemos pedido el tinto de verano, que es de mis favoritos. ¿A ti también te ha gustado, Iván? Muy rico. Salud. Por la última comida en Madrid. Y por si acaso aquí los precios son muy buenos. Cada tinto de verano nos costó dos euros. Y la comida como entre uno y dos, dos dólares, dos euros, dos cincuenta, la salchicha, el montadito dos euros, un euro, un euro diez, un montadito, que son como sanguchitos. Y hay días que el precio está a un euro, el montadito, el miércoles. Para despedirnos de este video de Madrid, hemos vuelto a subir al último piso del Hotel Río, donde nos estamos quedando para ver la vista de noche que no la habíamos visto. Miren. Bonita, ¿no, Iván? Qué bonito. Sí. ¿Qué te ha parecido Madrid? Muy bonito. Todo chévere, ¿no? Sí. Muy bonitas cosas que hemos visto, pero por supuesto nunca se puede conocer un lugar completamente. Si hay algo que recomiendan, pónganlo en los comentarios. Algo que probar que faltó, algo que visitar. Y, por supuesto, lo que más les gustó. Pónganlo en los comentarios. Y si quieren saber más de Madrid, visiten eventdeviaje.com barra Madrid. Nos vemos en un próximo video. Adiós, Iván. Bye.